Dile a la vecina que está bonita, que está bien buena, bien buena. Dile a la vecina, dile a la vecina, dile a la vecina, dile a la vecina, que está bonita, que está bien buena, bien buena. Dile a la vecina, dile a la vecina, dile a la vecina, que está bonita, que está bien buena, que está bien buena. Queda candela, el cerebro se desespera, vamos pa' afuera que no aguento la espera. En la cama seguro eres guerrera, dame lo que quieras, dale, dame lo que quieras. Queda rapam pam, llega aleja a tu manera, me heredo a chapota, parece de otra esfera. Hey, vecina, coño, menuda chapota que tú tienes, vecina. Es que está durísimo. Vamos a hacerlo tranqui, contigo estoy activo, es que en esta vida yo voy en positivo. Y de mi camino quite lo negativo, con ese culazo es que me siento vivo. Vimo a hacerlo tranqui, contigo estoy activo, es que en esta vida yo voy en positivo. Y de mi camino quite lo negativo, con ese culazo es que me siento vivo. Hey, es que tú estás otro nivel, hot, otro nivel, hot, otro nivel. Ella me tiene caliente, caliente es que me tiene ella. Dile a la vecina que está bonita, que está bien buena. Dile a la vecina que está bonita, que está bien buena. Dile a la vecina que está bonita, que está bien buena. Dile a la vecina que está bien buena. Dile a la vecina que está bonita, que está bien buena. Dile a la vecina 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 que está bien buena. Gracias.